Si te gustaría ganar dinero desde la comodidad de tu hogar, no hay duda de que la costura es una de las opciones más rentables. La ventaja de llevar a cabo un emprendimiento de este estilo es que los materiales son accesibles, son fáciles de conseguir, no te tomarán mucho tiempo elaborar diferentes artículos e incluso puede ser un negocio que inicies a medio tiempo. Existen un sinfín de artículos que puedes realizar con tela y obtener ganancias. Pero para tener éxito, es clave que promociones bien tus atractivas elaboraciones. Para ello puedes hacer uso de las redes sociales e incluso crear tu propia tienda online, donde los potenciales clientes puedan ver lo que tienes para ofrecer. A continuación en el video de hoy te presento 21 estupendas ideas de artículos que puedes realizar con tela y ganar dinero. Ropa para bebés. Elaborar ropa para bebés puede ser una excelente forma de generar ingresos. Todos los días nacen bebés en el mundo y además crecen a pasos agigantados. Necesitan ropa nueva todo el tiempo. Y si tenemos esto en cuenta, podemos afirmar que si elaboras y vendes ropa para bebés podrás generar muy buenos ingresos. Es cierto que la competencia puede ser elevada, pero si te diferencias del resto, ofreciendo diseños originales e innovadores, podrás hacerte un lugar en el mercado. Lo bueno es que hay una gran variedad de prendas que puedes confeccionar. Baberos, gorritos, mantas, botitas, vestidos y un largo etcétera. Cortinas. Las personas desean ver sus hogares bien decorados y hay un elemento que ameniza a cualquier espacio brindándole color y elegancia. Y eso son las cortinas, las cuales al mismo tiempo evitan que pasen los rayos solares, por lo que su función es doble. Elaborarlas es sumamente sencillo, pero para tener éxito es importante contar con una gran variedad de telas e incluso escuchar a tus clientes para ver qué es lo que están buscando y realizar cortinas según sus necesidades y a precios más económicos que las tiendas especializadas en este tipo de artículos para el hogar. Bolsos. Los bolsos de tela son bonitos y prácticos y le confieren estilo a quienes los utilizan. Se trata de un elemento utilizado por millones de mujeres a diario. Teniendo esto en cuenta, podemos decir que elaborar bolsos puede ser una excelente oportunidad. Para tener éxito, es fundamental que ofrezcas diseños originales que destaquen por su personalidad. Asegúrate de conseguir telas con estampados atractivos y otros un poco más sutiles. Lo fundamental es ofrecer varios colores, formas y acabados y llamar así la atención de los clientes. Almohadas gigantes o puff. Las almohadas gigantes o puff son de esos productos que tanto encantan a los clientes. Son cómodos para descansar, lucen bien y cumplen una función decoradora en los hogares. Por ello están tan de moda. Lo mejor de todo es que elaborar almohadas gigantes es un proceso muy sencillo y que no te tomará tantas horas. Para tener éxito en el negocio, será necesario que aportes nuevos estilos, colores, texturas y tamaños. Asegúrate de ofrecer variedad para que las personas puedan elegir lo que más les guste. De hecho, podrías crear este tipo de productos de manera personalizada, enfocándolos a un sector de la población como el infantil o el juvenil. Hamaca de tela. Una de mis favoritas. Se venden rápido, le aportan un toque de paz y tranquilidad a cualquier lugar. Lucen extremadamente bien, ya sea en el patio, el pórtico o en la misma sala. ¿Por qué no sobresalir elaborándolas y vendiéndolas? Para ello necesitarás un armazón adecuado y telas de colores llamativos o de tonos cálidos. La idea es que crees un producto único que se diferencie de la competencia. Así que tendrás que sacar a relucir tu creatividad e imaginación al máximo. Confección de fundas de cocina. Hay ciertos artículos que no pueden faltar en la cocina, ya sea para engalanar el ambiente o para hacer los quehaceres con mayor seguridad. Y lo bueno de la confección de fundas para cocina es que su elaboración es muy sencilla y son artículos sumamente prácticos. La demanda es elevada y se pueden generar buenos ingresos. Si te llama la atención la idea te recomiendo buscar moldes de diferentes tamaños. Verás que son muy fáciles de encontrar en la web. Y la verdad es que no tienen gran ciencia a la hora de trabajarlos con la tela. Puedes rellenarlos con algodón o guata para que tengan esa sensación acolchada. Asimismo tendrás a tu alcance una infinidad de posibilidades en cuanto al diseño y los colores que les darán ese toque bonito y original. Puedes crear fundas para el microondas, la licuadora, la cocina, guantes para evitar quemaduras y un largo etcétera. Delantales. Y ya que hablamos de cocina, los delantales no son solo atractivos, sino que también son sumamente útiles. Podrías fabricarlos y venderlos por unidad o incluso al por mayor, ofreciéndolos a diversas tiendas que vendan productos de cocina. Pero asegúrate de ofrecer una gran variedad de diseños, así como de estilos, ya que es un artículo utilizado tanto por hombres como por mujeres. Incluso puedes brindar la opción de personalizarlos, con bonitas frases, nombres o en el caso de los caballeros, con sus equipos de fútbol preferidos. Sumado a ello, puedes enfocarte en el sector infantil y confeccionar delantales más pequeños, con temas de animales, videojuegos, deportes o lo que sea que se te ocurra y que pueda encantarles a los niños. Playeras personalizadas. Estos artículos tienen un valor extra, porque las personas pueden lucir el diseño que quieren. Satisfacer las necesidades del cliente y diferenciarte de la competencia te garantizará un montón de ventas al mes. Por lo tanto, procura ofrecer diseños atractivos e incluso escuchar los requisitos de tus clientes. Gracias a técnicas como la sublimación, podrás personalizar playeras colocándoles los diseños que se te ocurran. Si la idea te gusta, en el canal encontrarás un video en el cual te explico paso a paso cómo iniciar un negocio de sublimación. Aparecerá aquí arriba en las tarjetitas y también te lo dejo en la descripción. Posavasos. A quien no le gusta tener sus muebles en óptimas condiciones y para eso hay que evitar que esto se deteriore en al mojarse. Y aquí aparecen los posavasos. Se trata de un pequeño artículo que te dejará excelentes ventas y que puedes confeccionar rápidamente. Realmente son simples de hacer. También puedes elaborar portabebidas. Allí las personas podrán colocar sus latas o pequeñas botellas y esto los ayudará a agarrar bebidas frías y bebidas calientes. Como ves, cualquiera de estas opciones es excelente. Faldas. Nos vamos un poco a esas prendas femeninas que tienen una gran demanda a lo largo de todo el año. Si reciente estás iniciando, es una idea perfecta porque es de los procesos más sencillos para hacer. Puedes hacerlas para niñas pequeñas, adolescentes o mujeres. Hay una infinidad de patrones que puedes adquirir a lo largo y ancho de la red. Lo fundamental aquí es que el diseño sea atractivo y que la tela sea de calidad. Por supuesto, sin dejar de lado la comodidad de la prenda y la elegancia. Enfócate en ser original, con combinaciones de colores atractivos y estampados que vayan de acuerdo a la temporada del año. Diademas. También conocidas como vinchas, bandanas o simplemente lazos de tela, dependiendo el país donde vivas. Es un hecho que las mujeres aman lucir hermosas y hay ciertos accesorios que engalanan su presencia. Uno de ellos es este tipo de productos. Lo bueno es que se adaptan tanto para mujeres adultas, adolescentes e incluso niñas, por lo que el público objetivo es verdaderamente amplio. Se trata de un producto práctico e ideal para realizar deportes, actividades al aire libre, incluso modelos mucho más elegantes que se ven bien en reuniones formales. Si tienes habilidades manuales, te recomiendo comenzar a crear estas preciosidades, que cuentan con una enorme demanda. Las puedes vender por unidad o incluso al por mayor a diferentes tiendas de moda y de belleza. Fundas para tablets y laptops. Al final del día, nadie quiere que sus tablets, iPads, teléfonos o su laptop estén desprotegidos ante una eventual caída, golpe o rayón. Y por eso las fundas son tan importantes y muy buscadas por las personas. Solo necesitas adquirir sobrantes de tela y a partir de allí elaborar tus propias fundas con diversos colores, brillos y adornos. No olvides que aquí el ingenio y el buen gusto siempre deben estar presentes. De tal modo, los dispositivos electrónicos de tus clientes estarán a salvo y tú ganarás dinero con ello. Estuche para cargar teléfonos. Soportes que permiten cargar el teléfono al enchufe, una tendencia que está muy de moda. Son prácticos y le dan mucha comodidad al usuario. Por ello, no es de extrañar que sean una tendencia. El objetivo es elaborar una pequeña funda de tela que le haga la vida más fácil a tus clientes. Y como ves, una idea muy simple y que no te quitará muchos minutos por pieza. Promociona tus estuches en redes sociales e incluso ofrécelo a tiendas de accesorios de teléfonos móviles, donde se encuentra tu público objetivo. Camas para perros. Si consideramos que los dueños de mascotas no escatiman en gastar para que sus amigos de cuatro patas se sientan cómodos en casa, podemos afirmar que elaborar camas para perros es una excelente idea y es un producto con una gran demanda. Lo mejor de todo es que puedes jugar con las formas, los tamaños e incluso los diseños, y cuanta mayor variedad ofrezcas, mucho mejor. Eso sí, recuerda en el interior colocar algodón o algún material similar para que las camitas sean acolchadas y cómodas. Ropa de cama. Sumamente necesarios para engalanar las habitaciones. Si tienes buenas habilidades manuales, ¿por qué no elaborar ropa de cama? Artículos que se venden muy pero muy bien. Lo importante es conseguir buenos precios de la mano de proveedores y que no pases por alto ningún detalle en la elaboración. Recuerda, las tijeras, cinta elástica, alfileres, agujas y la máquina de coser serán imprescindibles en esta labor. Incluso podrías hacer alguna ropa de cama para los niños, utilizando sobrantes con diversos colores, estilos y estampados llamativos que le den un aspecto divertido y al mismo tiempo único. Mochilas de tela. Bonitas, prácticas y muy sencillas de elaborar. Tienen una receptividad dentro del público infantil y juvenil maravillosa. Son indispensables para llevar materiales de estudio, ya sea al colegio o a la universidad. Se puede hacer realmente mucho dinero con este producto si diseñas estilos propios y que se diferencien de la competencia. Bolsa de lavandería. Hay personas que deben asistir a una lavandería para tener sus prendas limpias y necesitan una bolsa resistente para transportar toda su ropa de manera cómoda y rápida. Con este artículo no solo ganarás buen dinero, sino que también estarás facilitando la vida de las personas, y todo ello sin que pierdan el estilo. Para elaborarlas tendrás que tener todos los elementos necesarios, pero te aseguro que es sumamente fácil y económico, y te dará una muy buena rentabilidad. Eso sí, asegúrate de colocar una cuerda gruesa para que la bolsa de lavandería permanezca bien cerrada durante el traslado y se ajuste bien a su contenido. Corbatas. No podíamos dejar fuera de esta lista una de las prendas de vestir más sencillas de elaborar. Representan una excelente opción para aquellos emprendedores que recién están dando sus primeros pasos dentro del mundo de la costura. Se pueden hacer de diferentes tamaños, colores y diseños. Aquí el límite únicamente es tu imaginación. Un artículo que se puede llevar a cabo tanto para niños como para jóvenes, y por supuesto, para los adultos. Sumamente necesarias para eventos especiales, congregaciones o fiestas. Lo importante es que luzcan elegantes y que cuentes con variedad de diseños para ofrecer. Separadores. Si eres un lector, seguramente habrás utilizado separadores. ¿Pero qué te parece una opción más curiosa? Separadores de tela. Un producto con el cual puedes ganar mucho dinero si los vendes al por mayor en tiendas relacionadas al sector. Son muy sencillos de elaborar y no requieren tanto tiempo. Y es un regalo perfecto para el público lector, como maestros o estudiantes, y que no dudarán en comprarlos para sí mismos o para regalar a sus amistades. Alfombras. Un elemento decorativo por excelencia, capaces de adornar cada rincón de nuestro hogar. Elaborarlas es sencillo y se pueden ofrecer diversos estilos, tamaños y diseños. De hecho, podrías ofrecer un servicio personalizado, confeccionando alfombras según los colores que desee tu cliente, incluso destacando un mensaje en particular que te soliciten, como el logo de una empresa. Las posibilidades son variadas. Flores de tela. Y por último, flores de tela. Perfectas para adornar almohadas, llaveros, regalos, prendas, diademas como ya vimos, accesorios y todo tipo de proyecto relacionado con la costura. Son sencillas de hacer y te ayudan a usar esos restos de tela para que no tengas que tirarlas a la basura. Se venden estupendamente durante todo el año y también en celebraciones importantes como el Día de la Madre. Eso sí, aquí la práctica lo es todo, y si quieres que tus creaciones luzcan espectaculares, será esencial que te destaques del resto. Estos fueron entonces 21 artículos que puedes realizar con tela para ganar dinero. ¿Cuál ha sido el que más te ha gustado? Déjamelo saber en los comentarios. Y también te dejo videos similares que podrían resultarte interesantes. Si el video te gustó, no te olvides, regálanos un me gusta, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos nuevo contenido. Y nos vemos en un próximo video.